En este año, para poner en evidencia la problemática que debe ser de política de salud y sobre todo de salud mental, que es con respecto al suicidio. Por eso es de cada 40 segundos se suicida una persona en el mundo. Y tomémonos 40 segundos de nuestra vida para estar al lado de un familiar, de un amigo, 40 segundos, alguien de compañero de trabajo que necesita ayuda, puede necesitarla o que está pasando por un trance difícil o si tiene antecedentes familiares y podemos tal vez hacer que cada uno con ese pequeño esfuerzo pueda disminuir esto. Así que bueno, felicitar al grupo de todo el servicio de salud mental que festeje este día, lo pone en evidencia para un llamado de atención a toda la población, a la comunidad, para visibilizar una problemática de la salud mental y también que sea modo de despedida de este servicio porque justamente vamos a tener el orgullo en el próximo mes o en noviembre de estar inaugurando seguramente el nuevo edificio con lo que significa, como ya lo han visto ustedes, han hecho algunas imágenes del nuevo edificio de salud mental, que este va a ser un orgullo a nivel provincial y seguramente nacional también, porque desde el 2010 que fue sancionada la nueva ley de salud mental y su articulado en el 2017, este edificio fue construido en base a todos los preceptos y a la filosofía de lo que implica la nueva ley de salud mental. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.